Porque esta es, ella, mejor dicho, ella es una de las artistas que nos va a visitar hoy, porque al mediodía, cerca del mediodía, en el último bloque, tenemos otros artistas de otra parte de la región, como es Balnearia. Bien. Ella es de San Francisco. Exactamente. Así que nos vamos a San Francisco. Los ecos que ha dejado la Feria de Emprendedores, de Cooperativas, en el predio del Ferrocarril, en un lugar amplio, aquí en Brinkman, organizado por la misma Municipalidad de Brinkman. La tenemos a ella, Mariela Cordoño. Buen día, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo estás, Mariela? Bien, bien. Acá, como decís, con un día soleado, fresco, descansando del clima que estuvo tan feo la semana pasada. Sí. Y que gracias a Dios el domingo pudimos estar ahí. Acá llovía, allá estaba lindo. Así que era una buena noticia. Pero la pasaste muy bien. Y la gente la pasó muy bien también con vos acá, ¿eh? Bueno, sí. Siempre digo lo mismo. Ir allá a Brinkman, tuve la oportunidad de ir en el 2020 y me llevo lo mejor de lo mejor. Es muy cálida la gente. Muy agradecida con todos ellos. La verdad que responden de la mejor manera. Ha sido un recibimiento muy lindo, de las familias principalmente, porque había un público amplio con tu banda por primera vez allí en el escenario. Pero vamos atrás en el tiempo. ¿Cómo te vinculás con la música? ¿Cuándo comenzaste, Mariela? Mirá, yo empecé, dije un día. Tenía unos 38 años. No importa la edad, yo lo digo. No, no. Y a mí siempre me gustó la música, pero nunca me animé. Y empecé a cantar, digamos, todo lo que yo escribí de folclore. Fue muy poquito el tiempo, pero lo mío era más lo melódico, latino. Así que me largué de poquito, viste, en las redes sociales, a poner videos, a compartir, digamos, con todos los contactos y poniendo cada granito de adirna cada día, fue dando frutos. Estuve, yo empecé a estudiar administración de empresa en un colegio terciario de acá. Y bueno, los chicos que me seguían, les decían a los profesores, que era cantante. Y me llamaron para un acto protocolar que hicieron ahí, canté el himno nacional. Y me escuchó justamente la hermana del que fue el intendente acá, Sallora, Martín. Ella era profesora, él es profesora actualmente ahí del Colegio San Martín. Y me propuso que vaya a presentarme acá en la Municipalidad de San Francisco. Metí a cultura, había eventos, y bueno, le mostré los covers que había grabado, les gustó. Y ahí empezó, digamos, mi carrera, digamos, acá. Bien. Empecé a ir a eventos que organizaba la Municipalidad. Claro. Bueno, uno se va haciendo más amplio todo, te van conociendo gente. Supe ir a fiestas, digamos, de cumpleaños, todo lo que es eventos privados. Bien. Llegué a estar en la peatonal, en el escenario mayor de la peatonal, pero empecé sola. Bien. Empecé sola, y mi sueño, viste, como es cada, digamos, pasito, pasito, va subiendo escalón por escalón. Sí. Y bueno, pude cumplir el sueño este de tener la banda. Mis músicos tienen, o sea, son de una gran trayectoria. Ellos vienen de bandas de rock, vienen de, por ejemplo, está en bajo Horacio Alicio. Él estuvo en escenarios grandes, estuvo en las fiestas de la Buena Mesa, que seguramente ustedes lo llegaron a nombrar. Sí, yo estuve, yo estuve en un año pasado, yo estuve en el anteaño, la noche cuando estuvo Facundo Toro. Ah, desde la pandemia, el último. Sí, el último. Hermoso. Yo estuve ahí en la casa, hermosa. Yo estuve una de las noches, ahí me habían llamado para la casa mexicana. Ajá. Habíamos cantado algunas canciones, sí. Sí. Muy lindo todo, es muy grande, la verdad es que es muy lindo ese evento, lo que es la fiesta de la Buena Mesa, bueno, y antes de eso se hace la peatonal. Claro. Viene mucha gente de todas las regiones, también debes haber oído nombrar, es ahí en pleno 25 de mayo, en la calle principal ahí del centro, y se hace todos los domingos. Entonces, lo que es el que está en guitarra y teclado son los hermanos Jürgen, Pito en guitarra, Gustavo en teclado, también ellos estuvieron en los escenarios mayores, como la fiesta de la Buena Mesa, bueno, van en la zona, digamos, con sus bandas. Y Pamela Tortorella es una batera femenina, si se habrán dado cuenta, me llamó mucho la atención, hay gente de ahí de Bridman, no recuerdo el canal, había, va haciendo un reportaje, me hicieron y me preguntaron por ella, y la verdad que era una genia. Y nada, claro, no es usual, no es común ver a una chica en batería. En la bata, sí. Sí, sí, es cierto. Yo conozco, por ejemplo, los chicos de los Sacha, el grupo este folclórico, los Sacha, bueno, tienen la hermana de todos, pues son todos hermanos los Sacha prácticamente, la que hace batería o percusiones es la hermana de ellos también durante muchos años. Sí, no, 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 se destaca, es bueno, por el Día de la Mujer, viste. Está bien, novia. Sí, era muy mayorita. Mariela. Sí, ¿cómo fue conformar la banda? ¿Son todos justamente músicos de ahí, de San Francisco? Porque vos arrancaste como solista con pistas y después no es tarea sencilla encontrar músicos para conformar, fusionarse y bueno, salir. No, hay que ensayar, coincidir con los tiempos, todo. Exactamente, siempre digo eso, que es mucha responsabilidad y aparte coordinar todo, porque cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su familia y es difícil, pero una vez por semana es lo ideal para poder, viste, uno afianzar. Se formó así, fue Fito, el de guitarra, el que empezó a, me propuso eso de la banda y no podía caer, porque semejantes músicos es como un sueño o más que he cumplido, porque como que, viste, te viene, no sé, de arriba, viste, todo de golpe. Y me fui cayendo recién cuando estuve allá con usted, estaba ahí y es una emoción grande, o sea, no es fácil, no es fácil conformar y armar una banda. Y yo les agradezco a los chicos que hayan, digamos, depositado esa confianza en mí, porque ellos realmente son unos grosos. Mariela, ¿cómo sigue? ¿Tienen algunas giritas, algunos shows ya programados para lo que viene? Sí, estamos ahí viendo, ahí en Las Varillas, bueno, estamos en Porteña, vamos a ir viendo, tengo contactos ahí en Córdoba, así que vamos a ver más adelante si podemos, y si Dios quiere, porque con esto esperemos, viste, que cuando venga el invierno, esperemos que, bueno, que todo esté estable y que por esto de la pandemia no nos interfiera, ¿no? Sí, sí, sí. Está difícil, pero, bueno, uno aprovecha, pero sí, sí, tenemos otras, y acá también incluso en San Francisco. Hay lugares abiertos, así que está bueno, y está bueno en estos tiempos que haya este tipo de eventos, porque la gente necesita, necesita esto, ¿no? Sí. Sí, digamos, distraerse, estar, mucha tensión en todo este tiempo. Sí, el esparcimiento que es importante y ustedes los artistas seguir en actividad, moverse, que también es su trabajo. Hablabas del folclore, ¿cuál es el repertorio que tienen con la banda? ¿Se inclinan más por lo melódico ahora? Contanos. Sí, no, el folclore, digamos, que fue mi comienzo cuando empecé sola con pistas, pero lo mío, como te dije, me gusta más el melódico, pop, el rock nacional. Nos vamos a inclinar por ese género. Rock nacional, algo de pop, melódicos, eso sería donde va a rondar, digamos, el repertorio, pero con gloria no. Sí. El acompañamiento de la familia, digo, porque vos nombraste y no tuviste ningún problema de decir, bueno, desde los 38 años empecé a involucrarme con la música, porque en realidad era algo que querías llevar adelante, está el apoyo, te das el tiempo para todo, aparte tenés otro tipo de trabajo. Sí, 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 mira, tengo mis hijas que me acompañaron, es re lindo, o sea, una tiene 18, la otra tiene 12 y el más grande 26 años, todos recién cumplidos. Y ellos me apoyan, yo estoy separada y si me doy el tiempo siempre para la música, siempre digo que la música para mí es una caricia y un respiro al alma. Y uno como artista tiene eso de que, a ver, la mejor gratificación, el mejor regalo que un artista puede recibir es el cariño, la retribución y la aceptación del público. Cuando uno logra transmitir todo en cada tema que uno canta y logra llegar a cada uno del público, eso para nosotros es lo más lindo que nos puede suceder, ¿no? La respuesta del público. El sábado anterior había ido, hicieron un evento acá en el municipio, también de la Feria de Emprendedoras, en el Centro Cultural y también estuve ahí, la verdad que la pasamos muy lindo. Y como te digo, cuando la gente, cuando vos tenés de la gente una respuesta positiva, uno se lleva a todo, se lleva a todo y es muy lindo eso. Que se sigan abriendo caminos y puertas, para eso también estamos, los medios de que te puedan seguir conociendo, se manejan en las redes también, tu red personal, para que las deje a conocer, Mariela. Mira, por ahora vamos a hacer una página, estoy en las redes como Mariela Cordoño y voy poniendo, digamos, todo lo que va aconteciendo, ahí lo voy plasmando ahí en las redes. Tengo los seguidores que te alientan, tanto en el muro como por privado y te siguen. Cuando iba para Brisman, yo vi mensajes preguntando a ver cómo estábamos, cómo había salido todo después. Y bueno, y uno va transmitiendo a la gente, y es lindo que te apoyen así de esa manera. Y una vez más les puedo decir que ir a Brisman para mí es muy lindo porque me llevo siempre lo mejor. La gente es muy cálida, de verdad. Todos se portaron muy bien. Mariela, ¿tienes el gusto por componer, hacer alguna letra, alguna melodía, alguna canción? Me encantaría hacerlo y en eso estoy, pero sí sería lindo poder componer. Por ahora no, pero no queda descartado, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Mucho por delante, Mariela. Lo mejor para vos, nosotros la verdad que encantados de charlar contigo después de tu presentación. Con tu banda, por primera vez la banda completa en el escenario. Luis Landricina, aquí en Brisman, en el predio del ferrocarril. Así que un placer charlar con vos, ¿eh? Igual, un placer con ustedes y gracias por esta comunicación, por esta portuela. Pueden seguirla en las redes sociales y contratarla para una fiesta privada, un evento, algún evento que haga algún municipio que nos esté viendo, la parte de cultura, la pueden contratar también. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un buen día. Chau, chau. Chau, chau. Allí se va, entonces. Bien. Mariela, que estuvo dando su show este fin de semana.